El barranqueño Cliver Moreno viajó con el Club Los Millonarios Categoría Sus 20, donde jugará la Copa Libertadores. Moreno es el actual capitán del equipo embajador, que el año anterior consiguió el título en el torneo federativo. El barranqueño hace historia en jugar con el Club Bogotano a este certamen internacional. Millonarios hace parte del Grupo B y se enfrentará a equipos como Danubio, Cerro Puerteño y River Play. El jugador de la tierra espera hacer historia con el cuadro azul y así ganarse un cupo para poder jugar en el equipo profesional La Liga de Nuestro País, primer semestre. La Copa Libertadores se juega en Paraguay e inicia este sábado. Millonarios con el barranqueño Cliver Moreno jugará el próximo domingo frente a Cerro Puerteño.